Y primero mis platillos, miren, miren lo que venimos a comer, que delicioso Hola, hola mis hermosos, que tal, buenos, buenos días, bienvenidas aquí a un videito más de Hortensia J Vlogs Gracias por estar aquí y sobre todo gracias, gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares Nuevamente mi nombre es Hortensia, para todas mis chulitas que se están conectando aquí, que se están inscribiendo Y todo eso, pues muchas, muchas gracias por hacerme, pues vamos a decir mi sueño realidad mis chulas Porque gracias a Dios y gracias a ustedes que están aquí en este canalito, pues mi canal poco a poquito va creciendo Pero lo prefiero sólido a vano, así que mis chulas, pues muchas gracias, hoy es lunecito, lunecito, lunecitos ¿Y qué creen? Me ando alistando porque me invitaron a comer y pues no voy a desperdiciar esta oportunidad, ¿verdad? Como ven, ya me puse mis pestañazos, ya estoy practicando, ya muy pronto les traeré un tutorial De algunas pestañitas que me han llegado que tengo ahí, para que ustedes vean cuál es la diferencia de mis ojos sin pestañas y con pestañas Obvio, el ojo siempre te da un poco más de glamour con esos pestañazos, se te abre más porque ustedes se acuerdan que yo casi mi mamá me saca sin ojitos Así que mis chulas, pues nuevamente muchas gracias, ahorita ya me voy a empezar a alistar para irme Y obvio, ustedes van a estar aquí conmigo viendo, ¿verdad? Ante todo mis chulas, quiero comentarles antes de que empiece este videíto Bueno, primero más que todo, lo más importante, quiero felicitar a todos mis chulitas que están cumpliendo años el día de hoy Feliz cumpleaños, ustedes ya saben que estamos en el mes más hermoso de diciembre Ya muy pronto mi cumpleaños espero y Dios pueda ser, aunque sea una fiesta chiquita y si no, pues ni modo, ¿verdad mis chulas? Así que feliz cumpleaños a todas mis chulas que están cumpliendo años el día de hoy Les mando un besote y un abrazo muy fuerte, de verdad, que Dios me las bendiga, me las proteja y me las cuide siempre Sobre todo les dé muchos, muchos años más llenos de bendiciones Así que mis chulas, pues después de haberlas saludado, también quiero dejarles saber que muchas gracias Ustedes han visto que yo siempre doy las gracias, ¿verdad? Muchas gracias a todas mis chulitas que están aquí conmigo, que se conectan, que les gusta mi contenido Muchas, muchas gracias, estoy muy agradecida Y a las que no, también estoy agradecida Solo si les quiero decir que si mi contenido es aburrido, lo siento mucho Pero yo no puedo traerles otra cosa porque yo les grabo mi realidad Esta soy yo y lo que yo vivo es lo que les estoy grabando Yo no les voy a ir a grabar un video así como para que ustedes vean cosas de las cuales no Claro que no, mis chulas, si a ustedes no les gusta mi contenido porque está aburrido De verdad, lo siento de corazón, lo siento mucho Y les agradezco por los momentos y el tiempo que estuvieron conmigo Y del antemano pues les digo que muchas gracias por estar aquí Y si ustedes desean retirarse también muchas gracias Yo soy una persona agradecida de lo cual les agradezco por haber venido y les agradezco por haberse ido Así que mis chulas nuevamente muchas gracias, muchas gracias a todas las chulitas Cuantas gracias he dicho verdad, pero no me importa El ser agradecido es una cosa de inteligentes e importante También otra cosita mis hermosas, les quiero decir que Ya les dije que les quiero decir algo más Mis chulas, yo no soy perfecta, tampoco soy maestra Mi canal tampoco es un canal de colegiatura Ni tampoco un canal del cual les está enseñando como hablen Si yo no puedo hablar, lo siento Uno agarra de las personas lo que uno quiere agarrar Y me imagino que si tú eres inteligente No vas a agarrar las burradas o sonceras que yo hablo ¿Verdad mis chulas? Así que pues sucesivamente Como me dicen y como me critican Y mis palabritas Que toda palabra que yo saco Todas me las critican Entonces no me importa No me importa Critíquenmela De verdad honestamente Me da felicidad porque he perdido Ven algo en mí Y si sucesivamente lo ven Pues muchas gracias Así que besotes Lista, ya estoy lista Me puse ese chamarrita Así miren Con tenecitos y todo Y pues aquí vine a enseñarles Mi arbolito Miren que bonito este Este Gaby me lo regaló el año pasado Este también Acá está el otro Y acá está el finito Ay no se canse de distinguir Pero bueno Luego se los grabo Solo quiero decirles Que ya me voy Ya estoy lista Así que vamos a Prender la troca Porque está muy frío Les cuento que está súper frío Ahorita me voy a poner mi chamarra Bueno me voy a ir por ese lado Permítanme Sí, sí está frío Entonces aquí voy a sacar la troca Porque hasta hoy más tarde Se la van a llevar a arreglar Dios mío ¿Cómo puede haber gente tan mala La verdad? Gente sin que hacer Gente de la cual No sabe cuánto esfuerzo Es el que uno hace Para tener las cosas Pero bueno Dios sabe Lo que es Y Dios nos va a tener Nuestra propia recompensa Y a las personas Que hicieron esto Pues Para que no lo vuelvan a hacer Porque Es difícil Es difícil A mí Porque aunque digan Ay que se puede arreglar Que la aseguranza Sí Todo Todo se arregla Lo material Lo material Tiene compostura Todo Gracias a Dios La vida es la que no tiene Pues remedio Pero Pues las cosas cuestan Cuestan Y duele Pasar por Por esto ¿Verdad? Porque son Cosas de las cuales Tú no No quieres No quieres pasar Y yo creo que nadie Así que vámonos Creí que iba a estar muy frío Porque te dijo Que está como 40 Pero no Creo que así mejor me voy a ir Solo voy a ir por mi bolsa Y para allá me ir Así que voy a dejar las llaves Y vamos Vámonos A la calle Mis chulas Pues aquí ya voy Ya Aquí ya voy Rumbo Hacia la calle Ya mi tripita Está gruñendo La verdad Tengo unas ganas De un café Que para mí Una mañana Sin café No es mañana Así que Ouch Esto de tener cabellera Pues larga Como que Te cala Cuando te sientas ¿Verdad? Así es Pues ¿Qué tal? Mi maquillaje Mi maquillaje express Últimamente ando de loquita Que hay un poquito Que hay un poquito De tráfico Ojalá y no Porque ahorita No estoy para el tráfico La verdad Ahorita estoy para ya Llegar con esa hambre Ay Dios mío ¿Cuándo? Bueno más bien ¿En qué video no les he dicho Que tengo hambre? ¿Verdad? Quizá nací con hambre Aquí vamos Aquí vamos mis chulas Miren para todas mis chulitas Que me siguen ya con tiempo Me imagino que saben A dónde voy ¿Verdad? Miren aquí ya voy Voy a recoger a Vero Así es Wow Sí está frío Y de verdad Que no me traje otra Jacket Pero bueno Aquí voy Aquí voy Miren Hoy me puse esa bolsita Ay porque me gusta mucho Y es muy práctica Y más que todo Aquí se combina Ustedes ya saben Así que A mil por hora Voy miren Ven Espero y no llegue Ahí arriba soleada ¿Verdad? Hello Hello A mil por hora Voy a I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my phone signal And I'm getting strong Step by step The clock is ticking But there's no time for me I'll be a player From town to town Música Siete personas. Pues sí, pero siete personas no. Miren, ¿con quién voy a ir a comer para las que me preguntan por Vero? Aquí anda activa, nada más que muy trabajadora mi amiguita. Ella anda al cien, no como yo. Nos vemos en un ratito. Como vieron, aquí acabamos de salir del Apple. Venimos a comprar mi teléfono, ya lo compré. Y aquí vamos llegando al restaurante porque tenemos mucha, mucha hambre. Así que, pues a disfrutar de esta exquisita comida que vamos a pedir ahorita. Ahorita estamos esperando para que nos queden aquí. Estamos viendo el menú. ¿Miren lo que venimos a comer, qué deliciosidad? Mi bebidita, la de Vero y miren ella. ¿Tienes hambre? Mucho. Aprovecho amiga. Así que aquí estamos, miren. Y que no falte el postre, mis chulas. Miren aquí este pedacito de cheesecake que está súper delicioso. Así que provechito, mis hermosas. Miren, mis hermosas, aquí me voy a poner a cocinar una pastita. Esta es la pasta que yo uso. Uso de diferente, ya sea esta, pero esta es una de las segundas favoritas mías. Esta pasta la voy a acompañar con tocino. Aquí ya tengo el tocino listo. Tengo el brócoli y la zanahoria cociendo. Aquí ya tengo el chile rojo. A mí, perdón, el chile, bueno, es anaranjadito. Cebolla y chile morrón verde. El jitomate y los chiles que voy a hacer una salsita. Como ven, aquí tengo ya todo esto. Estoy en proceso de hacer mi cena. El ajito, lo estoy moliendo porque solo son unos ajitos y los quiero que se muelan bien. No en la licuadora, a veces no quedan muy bien molidos. Y la pasta, como ustedes ven, esta es mi favorita. Miren, esta es la favorita mía. Pero ya no tenía y le añadí de esa otra. Entonces, esta va a ser la pasta que voy a usar para hacer la cena. La cena la voy a acompañar con esta tilapia. Y esos camarones. Ya ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Así que, pues, manos a la obra, mis chulas. Miren, aquí ya tengo todo el instrumento. Tengo un desastre, pero solo yo me entiendo aquí. Por eso deseo mi cocina más grande. Miren, aquí está la zanahoria. Y el brócoli, normalmente hay que no dejar el brócoli cocerse mucho. Por eso yo primero puse la zanahoria. Y ya después puse el brócoli para que no se nos deshaga, mis chulas. Así que quede bien rico. Así que aquí estamos. Listo, ya una vez estando el brócoli con la zanahoria listo y el tocino. El tocino es lo que le vamos a poner a la pasta por último. Así que, pues, miren, aquí ya estamos en proceso y ahorita les voy a enseñar. Aquí ya le puse el ajito para que agarre el sabor y le vamos a poner la crema. Listo, aquí ya está la pasta y por último le añadimos el tocino. Así que ya aquí la dejamos. Y listo. Y esta fue una pasta. Esto es lo que vamos a cenar, miren. Lo voy a acompañar con la tilapia, los camarones que tengo allá. Y aquí el jitomate y el chilito ya asándose. Miren, aquí ya tengo esta piña. Aquí para molerla voy a hacer una agüita de piña. Así que acompañaré la cena con una agua de piña. Ahí ya estoy haciéndola así. Ahí ya estoy haciendo que ya se ha quitado. Y la voy a hacer aquí. Y aquí ya está. Lo voy a hacer así. Y el chilito ya está cociendo para que esté fácil la moler. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.